Por lo cual, por ejemplo, Mises, prefiero llamarlo cataláctica, Jerry Buchanan, en una conferencia, dijo algo interesante, prefiero el término cataláctica, o si no simbiótica, dice, la simbiosis es la consecuencia de interacciones de distintos organismos que no tienen un objetivo común, pero forman una especie de orden, y eso es exactamente lo que es el mercado. Ahora, ya entramos aumentando el derecho a las relaciones vinculadas con los procesos pendientes a evitar y solucionar conflictos y facilitar la cooperación. Si ustedes me piden una definición de qué hace el derecho, hoy precisamente hace eso, trata de prevenir conflictos, solucionar los conflictos existentes y generar reglas para facilitar la cooperación entre la gente. Vamos a ver que Bruno León, que fue probablemente el autor de la escuela austríaca más reclaro para mí en temas de derechos, que de hecho, Hayek aprendió unas cuantas cosas de Bruno León, definía al derecho como reclamo. Y hasta que no haya un reclamo no existe el derecho. Yo puedo firmar un contrato con cualquiera de ustedes, les adquiro un departamento, y mientras yo pague el alquiler y ustedes hagan lo que tienen que hacer, tenemos cada uno guardado el contrato en un cajón y no pasa nada. Y dado muchos años le habrá pasado a ustedes, y mientras andaba todo bien con el dueño, nada, no había ningún conflicto, no había nada que discutir. El derecho aparece cuando alguien no paga o cuando alguien no cumple, y entonces saca el postrato del cajón y empieza un reclamo. Entonces decía León, mientras no haya reclamo, no hay derecho. El derecho nace cuando alguien reclama. Y esta idea que a un abogado se le pueden hacer parar los pelos de punta es para mí maravillosa, porque en realidad podemos discutirlo a fondo, pero vamos a llegar a la conclusión de que todo lo demás es colectivismo. Toda idea previa de organizar cosas, salvo, y lo vamos a ver más adelante, las instituciones que faciliten la cooperación social y que faciliten evitar conflictos futuros, que son instituciones jurídicas, pero que no tienen que ser impuestas por ley, sino que son espontáneas. En realidad, hasta que no hay un reclamo, el reclamo es la parte, el aspecto jurídico de esta orden social en el que estamos discutiendo. Pero el reclamo, reclamo, no es un reclamo jurídico, porque si no es una pretensión jurídica de contra el juez, necesariamente, es individual. A ver, el punto es, claro, a ver, reclamo siempre, incluso cuando uno va ante el juez, o sea, uno tiene, considera que le están debiendo algo, va a reclamar. Tiene mucha forma de reclamar, y esto también es parte del estudio del derecho. Uno puede ir y encarar a los tipos, decir, mira, me debías dos mil pesos, págamelos, a lo mejor le paga y se acabó el reclamo. O le dice, te pago mil ahora y te doy mil el mes que viene. O le puede decir, mira, no, no, yo no me acuerdo que te preste plata, entonces cada uno va a buscar un abogado, o se juntan los abogados, discuten. A lo mejor llegan a la conclusión de que pueden buscar un mediador para que determine realmente cuál es la deuda y cómo se va a pagar, y si están los dos de acuerdo en esas reglas, el mediador nos ayuda. Cuando falla el mediador, por ahí dicen, bueno, busquemos un árbitro, y al árbitro le pueden dar todas las indicaciones que ustedes quieran, desde qué es lo que tienen que resolver, hasta por qué mecanismo resolverlo, y con qué criterios resolverlo. Todo lo pueden negociar ustedes, y después darle el caso al árbitro, o pueden ir al juez estatal. O sea, tienen todas, de hecho, en general, obviamente no se judicializa, solamente una parte más pequeña en todos los conflictos que hay. Pero lo refería básicamente, entonces el reclamo es individual, con lo cual los derechos sociales, con eso no existirían. Bueno, de hecho, los derechos sociales, llamados derechos sociales, normalmente cuando se reclaman, se reclaman individualmente. O sea, yo quiero mi casa, yo quiero mi casa, no me importa la casa de los pobres, quiero la mía, entonces voy a reclamar por la mía. Y entonces se lo convierte en un derecho subjetivo a algo que es reconocido como derecho social. O sea, parte de su comunicación. Sí, yo quería hacer una cuestión, marcar un punto. El tema también es el reclamo en base a qué, porque está todo bien, digamos, de acuerdo a la teoría liberal o libertaria, si es el reclamo en base a un contrato en que se celebraron en interparte, obviamente mediando la voluntad de las mismas. Pero el tema es si ese reclamo se basa en una legislación que autoriza a un sujeto de derecho o le da el carácter de sujeto de derecho a determinada persona a hacer ese reclamo. Ahí sí entraría quizá en conflicto con la teoría liberal. Sí, claro. Bueno, es lo que planteaba recién. Yo te voy a reclamar a vos porque la Convención Americana de Derechos Humanos dice que yo tengo derecho a la vivienda. Entonces, pagame mi vivienda. Y si no me la pagaba, vamos a los tribunales. El punto que estamos hablando, en una sociedad donde no hay... Imagínate que no existiera Estado. Estamos hablando de la sociedad. El Estado, y esto es importante, porque, fíjense ustedes, el liberalismo surge en el mundo como un modo de limitar el poder del Estado. No tuvo otro objetivo. El objetivo van básicamente dos. Limitar el poder del Estado y que se reconozcan los derechos del individuo. Que son las dos caras de la misma moneda. El liberalismo no nace como la forma de organizar una sociedad determinada, simplemente evitar que el Estado avance. Dando al Estado como por lado. Es decir, el rey, el monarca, el emperador. Después el Congreso. Es decir, el que tiene el poder es aquel al que queremos limitar. Pero lo que el liberalismo nunca cuestionó demasiado hasta ahora, hasta los últimos siglos, salvo algunos autores desperdigados en la historia, es la existencia misma del poder del Estado. O sea, el Estado dentro del esquema de sociedad que estamos hablando, es un agregado artificial impuesto por la fuerza. Nosotros no nacimos con el Estado. Es decir, nacimos desgraciadamente dentro de una sociedad donde hay un Estado, pero no es que el Estado es parte de nuestra naturaleza humana. De modo que, una de las primeras cosas que alguien puede cuestionar es la existencia misma del Estado. El Estado podría o no podría existir. El punto es que, al analizar los procesos sociales, yo analizo los procesos sociales como la sociedad es, y la sociedad es sin Estado. Después, podemos ver qué hacemos con el Estado. Se me ocurren un par de ideas. Pero el punto es que, es lo mismo que si yo te dijera, bueno, sí, pero si viene un ladrón y me reclama que dejé mi casa con llave y no me pudo robar, tengo que pagar con indemnización. Es exactamente lo mismo que el Estado que te viene a pedir los impuestos y no pagás. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una sociedad donde el uso de la fuerza debería estar dejado de lado. Y eso es lo que tal vez uno aspira. Porque a lo que apunto, a lo que apunto fundamentalmente con esto, lo que vamos a hablar todo el día de hoy, es a que cuando uno habla de que se puede organizar una sociedad sin Estado, la primera objeción que uno pone es el derecho. Es decir, no, ¿quién dicta las normas? ¿Quién resuelve los conflictos? ¿Quién jueces qué hacen? Y el punto es que, por eso empecé con el ejemplo del PAN. La economía desarrolló plaxiología para explicar por qué no hace falta una autoridad que le ponga preso el PAN. Si en el derecho utilizan los mismos principios, van a llegar a un momento en el cual van a poder resolver por qué no hace falta Estado para resolver los conflictos entre las personas. Bueno, de hecho, Leóni plantea que generalmente los críticos de los que plantean vos te van a decir por ahí que, bueno, ¿quién dicta las normas? Y si nadie dicta las normas, no hay un parámetro objetivo, digamos, y no hay previsibilidad de cuáles son las normas que hay que cumplir, cuáles no. Y Leóni lo que plantea ante esto también es que, todo bien, pero con el sistema actual que tenemos, el ordenamiento público que tenemos que tenemos aquí en los países, tampoco hay previsibilidad porque nadie nos garantiza que ya mañana en el Congreso existen una norma que cambie totalmente las normas que están establecidas hoy. Seguro. Y además, a ver, hay un principio que vos podrías decir en el que todos podríamos estar más o menos de acuerdo, que es el principio de no agresión. Es decir, a nadie le gusta que lo agredan y por lo tanto sabe que a los demás no le va a gustar que lo agredamos y por lo tanto ese principio es un principio en el cual más o menos todos coincidimos. Es decir, un ladrón va y te agreda y te roba, pero después no quiere que lo agredan a él y si lo agreden a él va a reclamar que nos proteja. De modo que si vos partís de la base de ese principio en realidad podés desarrollar instituciones espontáneas para resolver casi todos los problemas que podés tener sin necesidad de que haya normas previas que lo establezcan. Y entonces vos sabés a qué te vas a tener que atener. O sea, a ver, yo sé que si bajo acá y paso una persona caminando no la puedo escupir porque, nada, voy a tener un problema y no está bien y no hace falta que venga alguien y me diga el edicto tal dice tal cosa. Sé que hay cosas que no debería ser si es que quiero interactuar pacíficamente y voluntariamente con el resto de la gente. Cuando la gente se acostumbra a pensar en ese contexto, el problema es que nosotros fuimos desprogramados. Nosotros no estamos pensando en términos de qué es lo que los demás esperan de nosotros y cómo interactuar con ellos para obtener nuestros propios beneficios. Nosotros estamos pensando en términos de ¿está permitido o está prohibido? Si no voy a votar ¿me van a meter preso? ¿me van a cobrar una multa? No es yo tengo el derecho de votar o no porque ellos son empleados míos y yo los voto si quiero y si no quiero no los voto. El tema es ¿qué me va a pasar si no lo hago? Entonces cuando ya nos acostumbramos a pensar que nuestro problema es ¿qué nos va a hacer la ley si nosotros no la cumplimos? Dejamos de pensar en términos de cómo se desarrollan las instituciones espontáneas que permitirían resolver prácticamente todos los problemas de convivencia sin necesidad de una autoridad por encima. Ese es el desafío que el derecho tiene que la economía lo hizo bastante bien el derecho todavía no pero que después vamos a ver qué áreas del derecho son las que hay que desarrollar para llegar algún día a ese punto. Pero el día que resuelvas eso ya ni siquiera hay que discutir el Estado porque el Estado ya deja de tener fundamentos de justificación de sentidos de justicia. Exacto. Sí. ¿Querías decir algo? No. No, no. No, no. No, 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 no. Las relaciones que contribuyen a formar instituciones de todo tipo Hayek decía que la palabra instituciones no le gustaba porque hace pensar en algo deliberadamente construido y decía que es preferible usar el término formaciones que da a entender que es algo que se forma de alguna manera más espontánea si bien hay instituciones deliberadas no un club de fútbol es una institución deliberada la mayoría de las instituciones que nosotros utilizamos y en las que estamos viviendo son formadas espontáneamente y este es un área de estudio de la ciencia de la sociedad que debería ser estudiada a partir de ahí no como instituciones como algo que una autoridad nos impone sino instituciones como algo que formamos nosotros en la interacción individual y van a ver que el día que se empiece a desarrollar teoría en ese ámbito van a aparecer muchísimas más soluciones a los conflictos que hoy pensamos que solo se pueden resolver por la ley impuesta de lo que hoy pensamos imagínense hoy que instituciones o formaciones tales como dejando de lado toda la legislación reglamentaria y toda la que lo pervierte pero bancos compañías de seguro han resuelto enormes cantidades de problemas que tal vez hace 200 años la gente pensaría que no tenían solución si no fuera por alguna norma impuesta un sistema de seguros libre con ofertas de seguro no reguladas y un poco de imaginación permitiría prever una gran cantidad de cosas más de las que hoy en día prevé obviamente si no existieran los seguros contra incendios por ejemplo el tipo que se le quema la casa estaría reclamando que el Estado le pague la casa porque se le quemó sin embargo el mercado le encontró una solución y el punto es que ese tipo de soluciones que hoy vemos como normales y cotidianas se pueden extender prácticamente a todo lo que nosotros son los problemas la jurisprudencia de los tribunales que es otro de los aspectos del derecho interesante que hablábamos hoy respecto de la evolución los tribunales cuando elabora la jurisprudencia actúan de un modo muy parecido a lo que Popper desarrollaba respecto de la evolución de la ciencia porque decíamos ¿qué dice Popper? elabora una teoría cuanto más digamos pretenciosa sea la teoría mejor la someto a falsación si me la critican y me la rebaten bueno podrá cambiar una parte de la teoría mantener otra o me la cambien totalmente si no me la pueden rebatir se va fortaleciendo y adquiriendo verosimilitud con la jurisprudencia de los tribunales que es una de las principales fuentes de interpretación de normas pasa algo parecido los tribunales elaboran criterios jurisprudenciales la jurisprudencia de los tribunales no es obligatoria para los tribunales inferiores en general Bruno León escribió una tercera parte de su gran libro La libertad en la ley precisamente para incluir a las cortes supremas que imponen criterios a los tribunales inferiores como una forma de legislación que debería eliminarse o sea los tribunales superiores elaboran doctrinas los tribunales inferiores tienen con una sorte de deber moral de acatarlas a menos que puedan elaborar un criterio mejor puedan mejorar o la puedan falsar en términos superiores si yo le digo mire usted resolvió esto pero se equivocó por esto esto y esto tengo la potestad de emitir mi fallo en otro sentido está bien ustedes me dirán tal vez llegue a la corte y la corte va a volver a aplicar sus criterios está bien pero tal vez la corte puede dar mi fallo y decir tiene razón me equivoqué y cambiar sus criterios o modificarlo o adaptarlo así explica Bruno León como el derecho judicial evolucionó lentamente a lo largo del tiempo y por eso es mucho más certero el derecho judicial que el derecho escrito porque uno piensa que si está escrito en blanco y negro en papel es cierto y esto le da verosimilitud pero el problema es que el mismo congreso mañana me puede cambiar totalmente la ley porque cambió de opinión o porque cambió de integración mientras que la jurisprudencia por este mecanismo de ensayo de error y de críticas de unos tribunales a otros en temas muy pequeños porque normalmente lo que se discute son casos concretos donde hay un pequeño detalle que hay que discutir va generando una evolución que al mismo tiempo permite que el derecho evolucione y mejore y al mismo tiempo le da certidumbre jurídica a la gente porque sabe que así es como se están resolviendo las cosas y este proceso es un proceso que nace si ustedes quieren del individualismo metodológico también si del caso concreto elabora un conjunto enorme hay perdón una papada hay una frase de Borges que la repite en dos cuentos diferentes que dice que el agua hule la piedra como las generaciones de los hombres son la sentencia claro pero bueno ¿se acuerdan donde lo dice eso? está en dos hay que llamar la atención porque está en dos cuentos diferentes no me acuerdo en el cuento exacto la misma frase calcada excelente pero decís el agua hule la piedra como la generación de los hombres es maravilloso el libro nuevo que estoy escribiendo cada capítulo tiene una cita de Borges atinente al tema que se trata en ese capítulo y a mí todos los días me sorprende cada vez más porque es increíble no, es un filósofo político de la gente no, es un cínico lo cual me encanta es un cínico es maravilloso y finalmente para terminar este bosquejo la antropología como ciencia de la sociedad definitiva Hayek explica ahí bueno como decíamos mucho antes de que las personas elaboraran un concepto abstracto de norma o de deber ya estaban respetando normas y Hayek por ahí tiene una frase excelente donde dice probablemente el politólogo actual no podría entender que la sociedad evoluciona de forma espontánea cosa que el antropólogo lo daría como natural porque el área que él estudia las relaciones eran así y al antropólogo no se le podría ocurrir que justamente haya una autoridad que organiza todo porque en la sociedad que él estudiaba todo era espontáneo y entonces la antropología ha dado bastante ayuda más casual que derecho a legislación y libertad que se remite mucho a antropólogos bueno con esto entramos ya de lleno al derecho ¿cuándo quieres fortarlo? a una pequeña introducción y ya vemos el tablo sin diseguir imagina si tomamos todo lo que dijimos hasta acá sobre cómo la solidaridad de la sociedad es en realidad un conjunto son interacciones entre personas y que ese proceso de interacción tiene distintos aspectos vamos a llegar a la conclusión de que el derecho en realidad es uno de esos aspectos de la interacción humana cuando uno compra y vende fíjese una mera operación de compra venda es una operación cataláctica o económica pero al mismo tiempo es un intercambio de conocimiento yo conozco precios y conozco calidades y las estoy incorporando a la discusión es un intercambio de lenguaje obviamente dos mudos a menos que se manejen que encuentren una forma de interactuar es imposible que puedan llevar a cabo una compra venda es un intercambio de valores porque yo puedo decidir que te lo voy a pagar o que me lo voy a robar o sea la forma en que voy a actuar la decido yo y es un intercambio de derechos de propiedad es decir yo tengo derecho de propiedad sobre esta cosa y ahora lo vas a tener vos todos los aspectos que hemos estado analizando de alguna manera concluyen hasta en una mera compraventa que normalmente dicen es una cuestión económica y el derecho está involucrado aquí el derecho en qué sentido en un primer sentido preventivo puede estar involucrado en que si celebramos un contrato el abogado nos puede explicar la mejor manera de celebrar el contrato y especialmente puede prever cómo solucionar los conflictos futuros que podamos tener si alguien no cumple el contrato y esa es posiblemente la tarea más importante del abogado allí porque además como decíamos bueno pero si no hubiera estado ¿quién resuelve los conflictos? bueno los contratos son una fuente inmediata de solución de conflictos el contrato diría lo va a resolver un árbitro bajo tales parámetros y hasta incluso las partes pueden negociar qué es lo que digamos bajo qué criterio va a resolver el árbitro de modo que en este contexto el derecho sería un aspecto de la interacción humana Bruno Leóni como les decía lo que les decía es que hasta que no hay un reclamo no hay derecho estrictamente porque no hay conflictos y no hay nada que resolver yo a esto digamos que me parece maravilloso estar este principio de Bruno Leóni que en realidad fue muy muy polémico generó Bruno Leóni tiene una particularidad es un hombre que murió joven curiosamente era una familia de mucho dinero en Padova en Milán tenía muchas propiedades como abogado se encargaba de cobrar rentas y un día en una discusión con un inquilino sacó un revólver y le metió un tiro y lo mató pero tenía muchísimo por escribir y hay mucho material ahora estamos trabajando con el instituto Bruno Leóni de Milán en traducir la obra de Bruno Leóni en inglés porque hay muchísimas cosas de Bruno Leóni que solo están en italiano y tiene textos maravillosos tiene un libro que se llama justamente El derecho como reclamo que es publicado por un editorial ignota de Milán en los años 60 o 70 que ahora lo estamos publicando en inglés Leóni generó como una revolución en el derecho con esta idea que no es a reclamo la gente no necesita piensen ustedes que bueno hoy es sábado y están acá enfrente y afortunadamente está cerrado pero imaginen que se les ocurriera sesionar por ahí estarían dictando una ley ahora que nos va a modificar nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta ni lo sepamos hasta el día que viene a alguien a aplicarnos esa ley o sea la idea de concebir al derecho como algo que es independiente de nosotros y que puede afectarnos aún en contra de la ausencia de conocimiento de eso es algo ridículo hasta que nada hasta que alguien no tenga algo que reclamarme no hay derecho a esa alguna pregunta disculpame esa máxima romana dura lex et lex de donde surgió si me puedo decir que ahí había jurisprudencia el derecho a la palabra lex en latín como lo en inglés no remiten a la idea de ley escrita del parlamento de la autoridad simplemente es un sinónimo de derecho aplicado entonces cuando un prector romano te puede decir bueno vos debes 100 pesos ya sé que no tenés plata estás pobre para irte el trabajo pero dura el ex el ex tenés que pagar pero el punto es que la ley en ese sentido igual que cuando los anglosajones hablaban del lo estaban hablando del derecho si no era el estatuto que es la ley del parlamento escrita pero lo como sinónimo de derecho lo que pasa es que de hecho fijate que el libro no le dan ni se llama Law, Legislation and Liberty Law y Legislation son dos cosas distintas una cosa es la ley y otra cosa es la ley en el sí si bien el derecho bajo esta concepción nace con el reclamo pero antes del reclamo uno está previendo que hay ciertas normas que podrían llegar a dar origen a ese reclamo ¿no se podría entender que esas normas son parte del derecho y que ya hay derecho antes del reclamo? en la medida que no necesariamente sean normas de carácter positivo obviamente a ver si vos no tenés estado no tenés legislación las únicas normas que podrían existir obligatorias para vos serían las que surjan en los contratos que vos mismo firmes sí pueden haber normas consuetudinarias vamos a ver cómo se labora un poco hablamos hoy a la mañana pero esas normas consuetudinarias incluso tampoco serían impuestas a vos hasta que no tengas un conflicto porque las normas consuetudinarias pueden resolver un montón de temas pero mientras vos no estés involucrado en una discusión de eso es irrelevante para vos solamente aparecerá cuando alguien tenga que resolver un conflicto que te involucre a vos porque alguien te está reclamando algo o porque vos le estás reclamando algo a otro pero en la medida en que no haya legislación impuesta exante que te genere obligaciones no hay normas que digamos en el sentido digamos normas jurídicas en el sentido que hoy las concebimos y si hablamos no bien de una obligación de carácter positivo sino nada más bien de carácter negativo como sería la obligación de no agresión hacia el otro ahí también no bueno pero la obligación de no agresión hacia el otro no me afecta hasta que yo no agrede a otro y cuando agredo a otro estoy generando un reclamo del otro agredí o sea que justamente el principio de no agresión mientras yo no agrede a nadie es irrelevante para mí porque no me genera ningún tipo de digamos de consecuencia la consecuencia va a aparecer el día que lo viole pero la consecuencia no va a ser primero porque haya violado el principio de no agresión porque no es un principio generado de manera obligatoria sino que ese principio de no agresión que es un un principio de organización social no legislado lo que va a generar es que alguien me reclame es más yo puedo yo puedo heredir a otro y si el otro no me reclama tampoco hay derecho o sea yo puedo subirme al colectivo y le piso el pie al tipo que tengo al lado pueden pasar una enorme cantidad de cosas que el tipo me mutee y ahí quedó todo zanjado o que yo le pida disculpas y el otro me diga está bien o que el otro me quiera meter una piña y entonces nos agarramos a la piña y terminamos en los tribunales o que me diga te voy a demandar porque me pisaste el pie ahora de todas esas posibilidades posibles soluciones realmente el derecho empieza cuando aparece el recaudo o sea cuando el tipo me dice ¿qué me hiciste? ahí es un reclamo si yo le digo perdoname no te vi ahí está mi satisfacción y la cuestión se puede terminar ahí si el tipo dice no, esto no me basta quiero que me pagues por el pisotón empezamos una discusión jurídica pero recién cuando pero si el tipo lo piso y el tipo ni se da cuenta y seguimos cada uno a ver la tabla de iniciar el suelo pero no hay ninguna discusión jurídica porque nadie me ha reclamado nada una pregunta interpreto por esto que el reclamo no necesariamente tiene que venir deslantificado porque uno podría pensar en alguien que mata un tercero el tercero no va a reclamar o está muerto pero digamos hay otros interesados en que haya un reclamo por ese hecho bueno ahí hay toda una discusión jurídica interesante es parte de lo que la teoría jurídica tiene que elaborar porque a ver qué pasa vos podés primero esto lo pueden resolver las compañías de seguro yo puedo tener un seguro de asesinato y que en caso de que alguien me mate la compañía de seguro va a subrogarse en mi derecho para reclamar en mi nombre porque me dio X cantidad de plata por su vida el símil de esto en el pasado ocurría con ciertas comunidades chinas donde la responsabilidad de las colectivas y la familia de clan y entonces una persona que no pertenecía a ningún clan era un cadáver caminando porque ya lo podía matar y nadie iba a reclamar entonces lo que hacía era hacerse adoptar con una familia para cubrirse jurídicamente de que si a él le hacían algo la familia iba a poder reclamar y por lo tanto nadie lo podía matar gratis digamos entonces eso hoy lo podés cubrir con empresas de inseguro o algunas formas contractuales donde alguien subrogue a lo que le pase al otro para eso hay que desarrollar teoría jurídica en ese sentido pero siempre el que reclama es alguien que tiene que invocar un interés legítimo para reclamar eso mismo explicaba Hans Hermann Holt en el libro de la producción que daba la defensa exacto exacto y hablábamos hace un rato el derecho penal surgió un poco como una estatización de la respuesta frente a determinados daños que se nos consideró tan graves en algún momento que terminaron estatizados o sea el Estado les propió la acción y el derecho a las víctimas y lo sustituyó por un sistema donde el Estado aplica sanciones en su propio nombre que es lo que me pasa a mí todos los días en mi tribunal cuando cito víctimas de hechos que no tienen ningún interés en nada y que en realidad vienen porque si no vienen no van a ir presos pero ya no tienen interés son solamente un medio de prueba hace yo jugué penal desde el año 93 uno de los primeros casos que tuve era un chico que robó a una mujer la cartera en una esquina y y el chico sale corriendo y lo agarra un policía cuando entra el policía el policía era el doble de ellos o era unas cosas gigantes y el chico que era 20 años era así platito de golpe y policía como lo agarró entonces yo estaba desesperado por escuchar a la policía porque ya me expliqué cómo pudo detener un vestido y me dice no, yo estaba parado y de pronto escucho un grito me doy vuelta y alguien se chocó contra mí y se cayó en esquina y ahí se entendió no, la persona es que bueno tenía que detradar la mujer la víctima obviamente recuperar la cartera la mujer recuperar su cartera y la mujer me dice yo le explico las penas de falsos testimonios que no puede ser una adicción de decir la verdad todos estos policías y entonces me dice no, pero yo no quiero declarar no, pero si usted me promete que no lo va a perjudicar al chico yo declaro pero si lo van a condenar por lo que yo diga yo no voy a declarar si no va a declarar la cabeza es usted no, no pero si no, mírenlo pobre el pibe que no tiene un peso a mí yo la cartera la recuperé yo no voy a cargar por culpa mía el pibe fue a la cárcel pero bueno fue un tira de la floja no me acuerdo si como terminó le habíamos buscado la vuelta pero yo mientras escuchaba a la mujer y yo que estoy haciendo acá y el punto es que está bien no es lo mismo esto que una violación o un homicidio pero hay una gran cantidad de hechos de este tipo donde el Estado le propia a las víctimas el derecho de reclamar por su propio medio por su propio interés e incluso el chico fuera a la cárcel digamos que la mujer ya está enojada pero la robaron no a la mujer no le beneficia en nada es decir no tiene ningún incentivo para ir a los tribunales ni para declarar ni nada de eso ni siquiera para reclamar el supuesto nombre no perdón una cosa y además esa mujer como todos nosotros después va a pagar un impuesto en la cárcel y en la distraza de personas obviamente así que sí el derecho penal tiene mucho de eso y bueno yo vivía hace mucho en el sistema las contradicciones del derecho penal donde en realidad la idea sería volver a privatizar devolverle a las víctimas no solo la acción sino el objeto no sé si piensen ustedes que hasta que se estatizó el derecho penal las víctimas podían reclamar en su propio nombre y amenizaciones en su propio nombre hoy el derecho ustedes salen acá ahora y los roban en el esquema el derecho les da dos formas de reclamar les va a decir vayan persiganlo a darle lo y demandenlo civilmente por una una reparación por daños y perjuicios este pibe no tiene un centavo qué le voy a reclamar bueno entonces vaya a la justicia penal para que lo metan preso sí pero yo quiero recuperar lo que perdí no me interesa que lo metan preso o sea ninguna de las dos soluciones que el derecho le da ustedes le sirven para nada por lo tanto qué es lo que hacen dicen me robaron a mí y se van a su casa y no hacen absolutamente nada porque no tienen ni sentido para que el derecho se disculpe y la base del derecho diría uno en el reclamo finalmente termina anulado porque ustedes no tienen interés en reclamar por ninguna de las dos días porque no va a haber posibilidades de que obtengan ninguna reparación por ninguna de las dos días el derecho debería estar orientado a que quien sufrió un daño o no le cumplió en un contrato tenga un mecanismo razonable para resarcirse del daño que le provocaron pero eso implica que si no reclamo no hay delito bueno sí es que de hecho sucede de hecho ¿a cuántos de ustedes lo han robado? uno, dos, tres todos ¿cuántos de ustedes hicieron reclamo? ¿cuántos de ustedes hicieron a la comisaría a denunciar el robo? ¿quién? uno, dos tres de todos los que en realidad a menos que uno tenga la esotérica idea del buen ciudadano que va a reclamar no hay ningún motivo por el cual de hacer lo van a perder el tiempo el policía lo va a tratar mal si tienen mala suerte después lo van a citar de una fiscalía si tienen más mala suerte los puede citar un juez de instrucción si tienen pésima suerte van a tener que ir a un tribunal oral y al cabo de todo eso probablemente el tribunal de la comisaría una probation y se fue a su casa y ustedes van a haber perdido cuatro días y no van a haber entonces eso es lo que genera que la gente no reclama y entonces hoy en la Argentina no es que no se cometen delitos es que se cometen delitos y la gente no lo reclama ¿por qué? porque no tiene incentivos para hacerlo si el sistema estuviera orientado a que la víctima tuviese algo que ganar con todo esto y en el algo que ganar se incluyen instituciones privadas que lo ayuden a buscar al criminal y que lo ayuden a sacarle la plata que hace falta para indemnizar los de ustedes entonces si existiera todo eso por un lado ustedes reclamarían y por otro lado probablemente se cometerían mucho menos crímenes porque los incentivos para delinquir también cambiarían entonces ahí hay todo un problema en el caso de la gente si justo el otro día estábamos hablando de este tema justamente con nuestro amigo liberal el tema todavía cuando es un delito que tiene cierta apreciación pecuniaria el tema pasa de encontrarle la solución desde esta postura a delitos que quizás no tengan esa apreciación pecuniaria como por ejemplo podría ser un homicidio o una violación ¿cómo se encontraría a la vuelta ahí? porque por ahí en esos casos no habría un monto de dinero que reparece bueno eso tiene varias respuestas a ver primero todo de alguna manera se puede tener pecuniariamente o no porque hay hechos que no son tan graves que vos decís mirá me robaron un ejemplar de la rebelión de Atlas dedicado por y eso no lo recupero nunca más y para mí tiene un valor enorme y el juez que tiene que fijar la indemnización no sabe ni quién es en Ram no sé no van en diérona el otro eso por un lado todo fue todo de hecho en la edad media que uno piensa que eran todos más aninarios la mayoría de estos hechos incluyendo homicidios eran resueltos con indemnización que tenían que ver con cabezas de ganado o lo que fuere ahora así como yo puedo decir en un homicidio la plata no me resarse la cárcel tampoco tal vez yo digamos en veintipico años después he ido a todo tipo de cosas que han pasado pero justamente he tenido casos de delitos gravísimos donde la víctima no tenía particular interés o particular regocijo porque el tipo que cometió ese delito gravísimo fuera de la cárcel porque tampoco le servía a él para mucho entonces ahí hay un tema y si en realidad hoy el sistema lo único que te da la alternativa es la cárcel o la calle porque después las otras formas de pena son muy secundarias una multa para ciertos casos una inhabilitación que normalmente es accesoria pero no te da otras posibilidades genera un conflicto el otro día tuvo una cosa muy interesante un robo que venía como algo muy grave y terminó siendo algo muy leve pero querían robarse cables del ferrocarril estaba con un cuchillo con dos cables aparece el guardia lo terminan agarrando a uno al que lo terminan agarrando no sé si pudieron llevar nada era un tipo que vivía en la calle con sus siete hijos entonces y que ya tenía una condena hace varios años una pena en suspenso con lo cual si yo lo condenaba acá tenía que ir a la cárcel efectivamente el tipo se lo iba rebocando pertoneaba se podía robar unos cables se tomaba unos cables entonces viene el defensor oficial y me plantea hacer una conciliación con la empresa ferroviaria si sos mago intentalo traerme un acuerdo con la empresa y lo demás este tipo no pago sentado y fue a la empresa de ferrocarriles y encontró alguien receptivo que después de conocerlo al tipo le dijo bueno hagamos un acuerdo tipo pague unos 500 pesos con una reparación simbólica y que trabaje durante 60 horas en el baño o de la estación no sé cuánto limpiando el baño como reparación para mí acá es un sometimiento a esclavitud si no fue penal haga eso es medio difícil yo lo hice pero digo estaba obligando un tipo a servir a un particular pero bueno maravilloso me pareció bárbaro digo así como resolvía en el siglo XIX si no tenés con qué pagar trabajás para la víctima y aparentemente salió hasta hoy yo digo este se va a robar hasta las camillas pero pero finalmente no por lo que me enteré salió bastante bien con lo cual el tema es que uno no sabe la víctima que es lo que quiere y normalmente no es tenida en cuenta y a lo mejor no es que quiere sangre o quiere prisión mejor que otras cosas en muchos casos de escasa peligrosidad han tenido conciliaciones donde problemas entre vecinas que estaban peleadas y una le exigió con la escoba y le pegó un palazo donde lo único que quería en la conciliación no quería plata quería que le pida disculpas y la otra no le quería pedir disculpas no se estaba dispuesto a ir a la cárcel por no pedirme disculpas a la vecina las posibilidades de 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 discusiones en particular y lo que cada uno quiere no se puede resolver en una pena estandarizada de prisión o de un año tan después no teniendo en cuenta lo que estaba diciendo ¿qué opinión tiene usted sobre la ley de Talión el típico ojo por ojo y el gobierno bueno lo que pasa es que a ver la ley de Talión surge cuando las posibilidades de negociar respuestas eran mucho más débiles o sea a ver uno hoy ve la cárcel como algo espantoso en principio o sea espantoso para que se directiva la cárcel o pierde su libertad vio en un lugar espantoso con otro criminal pero la cárcel terminó siendo una forma de humanizar el castigo o sea antes de la cárcel o te mutilaban o te mataban o te convertían en esclavo o te mandaban a Australia no había económicamente no era rentable que hubiese cárcel entonces la única forma que había o te mato o te castigo la cárcel aparece con una forma de humanizar de ello hoy probablemente podamos encontrar formas mucho mejores de seguir el mismo camino la ley de Talión era una ley creada o sea pensada en un momento donde no había muchas alternativas y por lo tanto lo que trata de crear es un principio de justicia vas a tener que responder en la medida de lo que hiciste y eso bueno para eso están los árbitros y los jueces para ver cuál es la medida de lo que tienen que responder bueno hacemos un breve y seguimos algún pregunta o comentario a lo que venimos hablando hasta ahora y a lo que no salimos en el mundo bueno si nosotros tomamos esta idea de que finalmente dentro del proceso de intercambio piensen ni se definía la fraxeología como la ciencia de la acción humana uno podría definir la ciencia social la ciencia de la sociedad sociología como la ciencia de la interacción humana es decir personas interactuando cuando actúa un ser humano solo es el terreno de la fraxeología cuando ese ser humano interactúa con otro estamos hablando de la sociedad la sociedad como proceso de interacción entre personas el derecho en este contexto como decíamos se puede entender como un aspecto de esa interacción que tiene que ver con evitar conflictos y como evita los conflictos hay formas preventivas de evitar conflictos y de no llegar al reclamo como decía Bruno León las formas preventivas fundamentalmente están los contratos donde uno puede prever una gran cantidad de cosas piensen la mayoría de los contratos que uno celebra actualmente en general son producto de una evolución muy lenta donde con el tiempo se han ido verificando que ciertas cláusulas son eficientes y entonces se las va repitiendo que otras no quejaron de ser eficientes se las quita o se las modifica y en realidad uno va yo tuve una vez una causa por violación del derecho a propiedad intelectual de un abogado muy un poco despegado de su hijo que había escrito un libro que se llamaba Mil modelos de contratos y obviamente era Mil modelos de contratos un día va caminando por su resto estoy hablando del año fin de los noventa cuando todavía la informática no era tan y se encuentra ahí en la puerta de tribunales en los que vendían los cds que sean Mil un modelos de contratos yo creo que a alguien que no le caía bien el abogado le había apropiado su libro y le había quedado un contrato más a propósito supongo pero entonces va y lo demanda lo demanda porque relaciona la propiedad intelectual pero es un delito hay un delito que es una forma de estafa y la gran discusión que yo tenía era si eso era una obra literaria o no es decir dónde está lo novedoso de copiar modelos de contratos y cuando yo se lo dije al abogado se puso como loco pero en realidad la gran discusión acá es ver si lo que se violó la propiedad intelectual es la propiedad sobre una idea si agarrar mil contratos y copiarlos difícilmente sea una obra intelectual después revisando lo vi que algunos clausures tenía una nota pie donde explicaba un poco por qué eso y lo otro y siendo un poco benevolente la forma de agrupar los modelos también tenía cierta valoración intelectual y me pareció pobre tan burdo que le hubieran metido un contrato más y lo terrible para él bueno le hicimos lugar y condenamos pero el punto es que lo interesante de esto es que los contratos en poca parte de los contratos que nosotros suscribimos habitualmente son completamente originales hay una evolución en el derecho contractual que hace que uno va mejorando cosas que ya se hicieron en el pasado obviamente aparece nueva forma de relación que necesitan nuevos contratos pero aún las nuevas formas contractuales también toman mucho de otras formas de otro tipo de contratos y en realidad todo esto forma una bolsa muy interesante donde en la medida en que haya libertad contractual las partes pueden encontrar mecanismos para prever un montón de conflictos futuros y evitarlos o por lo menos prever cómo lo van a solucionar si aparecen en el futuro quién lo va a resolver bajo qué criterios se van a resolver qué pasa si yo no puedo entregar en casos típicos del derecho contractual yo me comprometo a entregar tal producto y cuando lo voy a entregar ese producto ya no existe y los cocos que hay en el mercado son carísimos entonces qué tengo que hacer si tengo que buscar de todos modos el producto indemnizarlo por el valor actual del producto indemnizarlo por el valor presumido del producto cuando firmamos el contrato bueno eso podría estar resuelto en una cláusula del contrato que pasa en esos casos ya bien ustedes por ese camino podrían tener contratos enormes pero bueno es el trabajo de los abogados una vez me contaba un amigo que se dedica a comprar ventas con el valor del fútbol que cuando lo venden a Funes Mori Italia que empieza a revisar el contrato y de pronto estaba en inglés y le dio frases en castellano en un momento ve y dice agregá tu combo con 50 centavos y le damos dos Funes Mori y claro alguien que se había metido en el contrato y empezó a escribir el juego un montón de cosas en un contrato de 4.000 y pico de páginas que lo vieron antes de firmarlo cuando estaban los borradores y bueno lo arreglaron lo solucionaron pero el punto es que claro un contrato de 4.000 cláusulas de 4.000 páginas no le pueden pedir a que firme el contrato que se vea todo pero para eso están los abogados el trabajo fundamental del abogado nosotros vamos a ver al final si tenemos un rato los abogados hemos sido educados para litigar en la facultad tuvimos 6 años lastimosamente aprendiendo leyes de memoria que ya no existen de lo que yo estudié en la facultad creo que no debe haber una sola ley vigente modificada en todo cuando en realidad no tenían que haber enseñado a hacer buenos contratos a hacer buenas negociaciones a resolver conflictos y ese es el trabajo del abogado en un sistema de derecho libre los contratos son fundamentales y si hay libertad contractual ustedes pueden en las distintas cláusulas de un contrato prever todo lo que pueda pasar en el futuro e incluso hasta cuestiones que sean secundarias no vinculadas directamente con el negocio en sí todo lo que entre las partes puedan acordar lo pueden acordar y también resulta muy importante y lo vamos a ver ahora las instituciones jurídicas que se forman a partir de la libertad contractual y la libertad personal en realidad ustedes hoy la ley la legislación no es un montón de cosas sino que da margen a encontrar soluciones creativas a un montón de temas que si no existieran esas leyes que nos obligan a resolver sus cosas de determinada manera probablemente el mercado donde ve un nicho de posibilidad de hacer un negocio lo va a hacer y por lo tanto les va a ofrecer a ustedes formas de solucionar una cantidad de conflictos que hoy simplemente no se desarrollan o porque están expresamente prohibidos o porque ya el Estado a través de la legislación ya lo ha resuelto y por lo tanto no deja margen para la creatividad y la del desarrollo de soluciones alternativas punto fundamental el derecho no es una creación estatal si se habla hay que separar la iglesia del Estado hay que separar la educación del Estado hay que separar el derecho del Estado derecho y Estado no tienen nada que ver como economía y Estado no tienen nada que ver los economistas tienen claro y cuando estudian las formas de injerencia estatal en la economía lo ven como algo malo y se dan cuenta que esto está impidiendo que funcione el proceso de mercado los abogados piensan que el derecho es una forma de estatismo porque en realidad piensan que el derecho son las leyes que el Estado sanciona o las decisiones impuestas por los jueces que también son del Estado mientras que el Estado como vemos son en realidad formas de solución de conflictos y de evitar conflictos dentro del propio proceso de mercado que en los cuales el Estado no tiene ninguna participación del mismo modo que no lo tiene ninguna otra forma del proceso de intercambio dentro del mercado parece que eso es es importante la legislación distorsiona el derecho al igual que los privilegios y patentes distorsionan el mercado la legislación es el monopolio de las soluciones jurídicas impuestos por el Estado y como todo monopolio de este tipo es contraproducente las personas tienen posibilidad de resolver sus propios conflictos de una cantidad de formas que ningún legislador puede prever y sobre todo la legislación tampoco puede prever en una sola norma todas las distintas que puede tener un mismo tipo de conflictos o sea el legislador da una solución estandarizada todo lo que pase cada vez que pase esto la respuesta va a ser esta ahora puede pasar esto con muchos matices y que lo mejor para las partes involucradas en esto sea resolverlo o no de esta manera sino de alguna otra y de la medida en que el Estado monopólicamente establezca las normas aplicables y las soluciones de sus conflictos está impidiendo que el mercado funcione está impidiendo que la gente solucione sus propios problemas y en todo caso mientras exista Estado no quiero que crean que yo soy un anarquista supongamos que hay Estado en todo caso la legislación debería encargarse de organizar las oficinas del Estado lo decía Hayek en el derecho de legislación y libertad decía el gran logro del sistema legal inglés no era que el Parlamento legislaba poco era que el Parlamento no legislaba en materia de derechos individuales eso lo resolvían los jueces y a través de cómo logra la jurisprudencia sino que la única función que tenía el Parlamento era resolver temas vinculados con las oficinas del gobierno el derecho administrativo en la visión anglosajona no era esta cosa totalitaria que tenemos nosotros de la relación del Estado con la persona y de todos los privilegios del Estado frente al pobre tipo que tiene que lidiar con el Estado el Administrative Law en Inglaterra era simplemente la organización de las oficinas públicas pero después el Estado cuando litigaba con un particular se sometía a la misma ley que cualquier particular no tenía leyes especiales para litigar contra el Estado entonces uno diría ¿cuál es el rol de la legislación en todo esto? bueno que organice como decía Hayek el Parlamento decidía si había que declararle la guerra a Francia decidía cuánta tropa había que reclutar si los impuestos estaban bien o estaban mal el presupuesto pero no legislaba sobre derechos individuales eso me parece que es importante ¿te acuerdas? sí una pregunta una cosa no me queda muy clara tampoco no estoy abogado pero no lo estoy definiendo pero a veces la intromisión del Estado tiene que ver uno de los argumentos que utilizan es la defensa del más débil en un congelador qué sé yo y eso en una sociedad libre cómo se solucionaría yo tengo no sé qué inventar un problema con un auto con FRAVEA que es mucho más grande que yo y que me da un producto que traté por reclamar cómo se definiría eso a ver en principio que cualquier conflicto alguien va a tener razón y alguien no bastarnos de esa base o sea usted puede litigar contra Coca-Cola teniendo razón o no teniéndola lo cual no es indiferente si usted tiene razón Coca-Cola es el mejor pagador del mundo o sea ojalá yo tuviera un conflicto contra Coca-Cola prefiero tenerla contra Coca-Cola y no contra un cartonero no puedo sacar un centavo Coca-Cola le puedo sacar mucha plata entonces si yo tengo razón me van a llover abogados que van a meter en mi caso si yo no tengo razón me da lo mismo que si Coca-Cola o que es el cartonero porque voy a perder igual y el punto es negociar lo menos grave posible en este caso en realidad si los mecanismos de discusión son claros en realidad el mercado soluciona el problema si los litigantes contra los que yo tengo que litigar son poderosos justamente los abogados el abogado me cobrará mucha plata sabiendo que le va a poder cobrar al poderoso hay incentivos si el litigante no tiene un centavo me va a costar pero también me costaría en cualquier sistema poderle sacar plata al que no tiene un centavo de modo que y esto tiene y esto ya lo relaciona con el tema que hablábamos en el rey del derecho laboral es decir el principio del derecho laboral de indudio properario la presunción de que el trabajador es el débil en la relación en realidad pocas cosas han perjudicado tanto a los trabajadores como a esa presunción que en Argentina hoy nadie quiera abrir una fábrica y nadie quiera contratar a alguien porque es más fácil divorciarse habrá mucho más fácil todavía divorciarse la esposa que contratar un empleado que pedir una piedra está un poco ¿cómo? está un poco claro igual el divorcio sí, bueno pero ahora es más fácil sí, sí pero está regulado como un polenta yu sí, sí bueno, sí pero bueno la cuestión es que sí, está no voy a hablar un poco la cuestión es que es un poco arbitrario decir que el trabajador es la parte de él por ejemplo en Japón ustedes tienen cuando los japoneses hacen huelga y uno dice no, mirá con una huelga la japonesa que todo el mundo trabaja y se pone una minchita para decir que están en contra de su de su empleador los tipos tienen mucho poder puede decir los buenos empleados dejan de trabajar el costo para la fábrica es tan grande que la pérdida es muy grande contaban que en Cinecom Valley de los 70 cuando empiezan a desarrollar las empresas de computación competían todos entre sí los que después fueron los grandes magnates de la informática estaban todos en su garage haciendo cosas y obviamente tenían unos cuantos operarios que eran muy buenos que eran muy buenos y obviamente que eran muy buenos que eran muy buenos